Vamos a hacer una sopita de pescado muy fácil, muy rica y light. Esta sopa tan sencilla nos va a venir muy bien cuando hemos tenido unos excesos culinarios y queremos estar un tiempo relajados y ponernos un poquito a dieta. Los ingredientes fundamentales de esta sopa son el pescado y las gambas. Voy a utilizar filetes de merluza congelados y gambas congeladas. Hay que arrar. También voy a usar un tomate, puerros, cebolla, ajos, laurel, perejil, sal y un chorrito de aceite de oliva. Opcional, si queréis que sea un poquito menos light, voy a poner fideos. Lo primero es que todo lo cortado, que hemos cortado el tomate, el puerro, un poquito de ajo y la cebolleta, lo vamos a rehogar. Vamos a poner en la sartén un poquito de aceite de oliva. Ya está un poquito rehogado y vamos a añadir el agua. Cuando empiece a hervir, voy a añadir el pescado y las gambas. Y si habéis optado por los fideos, también los fideos. En cuanto a que rompa a hervir, voy a echarle un puñadito de fideos. Esto ya está terminado. En el tiempo de cocción de los fideos, se termina la sopa. Ya está, riquísima. Pero si queréis que esté más rica todavía, echarle un chorrito de limón. Ahora un plato muy básico, pero muy, muy, muy rico. Patatas asadas.